Como hoy mi familia tenía mucha hambre, así que decidí prepararles una rica cena para sorprenderles. Y pues ustedes saben que yo soy sin miedo al éxito y dije, voy a ir a la tienda de Don Chepe que me fíe unas papas porque estas las vamos a estar pelando. Y bueno, las vamos a estar cortando en trocitos bien delgaditos porque estas las vamos a poner a hervir. Y recuerden que yo no soy cocinero profesional, pero todo lo que cocino me queda, mira, bien sabroso. Si ustedes intentan hacer esta cena en casa, yo sé que no se van a arrepentir porque le va a gustar a su esposo, que al vecino, que a su amante, que a todo el mundo que llegue a la casa, le va a encantar. Aparte, no tiene que ser huevona porque aquí todos podemos cocinar, nomás es de ponerse. Mira, cuando ya el agua esté hirviendo, mamita, que ya está que muerde, le vamos a zampar todas las papas y le vamos a poner un poquito de polvodeada. Aparte, en un bol voy a poner bastante filetitos de carne, que esto los conseguí en el Walmart. Pues aquí le vamos a estar sazonando con un poquito de polvodeada, un poquito de pimienta con naranja. Le voy a poner un poquito de paprika, también me le voy a poner un poquito de mostaza, ¿verdad? Este le va a dar un saborcito para que quede bien perrón, que la verdad, también la cacerola tiene que estar que chille, ¿verdad? Aquí le vamos a poner bastante ají, porque mi mamá allá en El Salvador a todas sus comidas le echaba ajo y quedaban bien sabrosos. Pues estos filetitos los vamos a estar haciendo encebollados. Recuerden también que le vamos a estar dando vueltas por los dos laditos y ella misma va a empezar a despedir un agüita así, que esa agüita tiene saborcito. Ustedes ahí en casita no la vayan a botar, aquí le vamos a estar poniendo la cebollita. Aquí lo único que le vamos a echar es un poquito de salsa inglesa y eso es todo, mamita. Ya tiene saborcito, la misma salita de la carne, todos los sabores de la carne se van a quedar en la cebollita. No, hombre, ya aquí huele bien sabroso. Yo sé que mi familia hoy se va a rechupetear los dedos, a ellos les encanta cuando yo cocino. Por aquí ya la papa ya está bien sacochadita, bien blandita, así que la vamos a sacar. Después, cuando ya la cebollita agarra este colorcito medio sofrito, le vamos a deslizar todos los filetitos de carnita. Miren nada más qué rico y pues yo le pongo un poquito de agua. Hay gente que le pone vinagre, yo solo le pongo agua y lo tapo. Aparte en la cacerola que nos dieron por la compra de la plancha, mamita, le vamos a poner bastante mantequilla y yo le voy a estar, cuando ya esté derretida, le voy a estar zampando toda la papa y con la ayuda de un tenedor, porque yo no tengo ningún triturador, ¿verdad? Le vamos a dar así, triturando la papa para que quede como un purecito. Le vamos a poner una tacita de leche de vaca, recién salidita la vaca. Le vamos a poner un poquito de polvo, ¿ya? O sea, sal, bastante cilantro y nomás revolvemos, revolvemos. Y aquí nomás tenemos uno de los purés más ricos que ustedes van a probar. Miren nada más qué rico quedaron estos filetitos. No hombre, aquí huele bien sabroso que hasta el vecino se va a venir a comer. También quise picar bastante de tomatito, tenía una lechuga. Le voy a poner un poquito de mango así picadito. Le vamos a poner el jugo de un limoncito. Miren nada más qué delicia. Le voy a poner también un poquito de salita para que le dé saborcito a la ensalada. Y pues también le voy a estar tirando un poquito de aceite de aguacate así esprayadito. Revolvemos, revolvemos. Y pues yo aquí mamita ya resolví la cena de olla. Miren qué fácil y delicioso es preparar esto. Ahora yo le voy a hablar a mi familia para que vengan a comer. Y pues yo como les digo me encanta cocinar para ellos. Ahí me falta que baje la niña porque se está bañando. Y pues se siente bien bonito que todo lo que uno cocina en casa le guste a la familia, ¿verdad? Ya ahorita solo baja la niña para que comamos todo junto. Y pues el tóxico se la rifó. Se puso a lavar todos los trastes y me dejó la cocina impecable. Así como debe de ser, ¿verdad?